Y los ingredientes para esta rosca loca son Pepino, mango, zanahoria, jicama, limón, un rallador de queso Un molde en forma de rosca ya sea para preparar pastel o para hacer gelatina Además vamos a necesitar variedad de dulces mexicanos de su preferencia Ya sean tamarindos, cacahuates, el mango lo vamos a partir en pedacitos Y dulces de los que ustedes decidan ponerle También vamos a necesitar chile en polvo Como también vamos a necesitar salsa valentina y chamoy líquido Vamos a empezar a lavar muy bien todos los ingredientes Que son los mango, la zanahoria, la jicama y el pepino Para posteriormente empezar a pelarlos todos uno a uno Ya que tengamos todo bien lavado y pelado Vamos a empezar a rallar con nuestro rallador de queso Muy bien y con mucho cuidado para no cortarnos Vamos a rallar la jicama, la zanahoria y el pepino lo vamos a rallar al último Ya que este suelta como mucho jugo Como ven aquí yo ya tengo la jicama rallada, la zanahoria y el pepino Ahora si vamos a empezar a armar esta rosca Vamos a empezar a acomodar la fruta que rallamos en el fondo del molde Y le vamos a ir dando unos pequeños golpecitos para que se quede compacta ¡Suscríbete! 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 El orden de cómo acomodar la fruta es de su elección Lo pueden hacer como ustedes prefieran Ya que la fruta esté bien compacta lo único que queda es poner un plato encima del molde Y voltearlo Para así empezar a desmoldarlo Ya que hayamos desmoldado la rosca lo único que nos queda es empezar a decorar Con todos y cada uno de sus dulces preferidos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, es así como nos queda esta deliciosa botana ideal para ver un partido de fútbol o una reunión con los amigos. Espero les haya gustado y si fue así me regalen un like y se suscriban al canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye.